...de rentistas. 30 con 50 tenemos el primer tiempo, es tiempo de Médica Uruguaya. Ya recuperado el mono. Ahora sí Otormín para el tiro de esquina. Centro de Otormín, cabezazo de Enrique. ¡Qué gol de Llorio! ¡Gol! ¡De cerro largo! Consigue por el momento lo que vino a buscar esta mañana el Parque Capurro. Está ganando, está sumando de a tres. Está quedando a uno de la punta del campeonato clausura. El Arachán gana 1 a 0. Frente a rentistas, Dillori el gol. Venía de la más clara del primer tiempo. Y también el protagonista había sido Dillorio. Y también había sido protagonista el centro desde la derecha. Acá de manera increíble se salvaba a rentistas. Porque después de este muy buen envío de Otormín, la bocha, cabeceada en primera instancia, termina dando en el travesaño y en el rebote. Aparece Dillorio, solo lo habían perdido en esa segunda jugada. Nadie pudo evitar en este caso que la bola se metiera. Y Cerro Largo empieza a hacer el mandado. Cerro Largo empieza a ganar el partido. Son 40 los goles de Cerro Largo en esta temporada. Fue el séptimo de Lucas Dillorio.